Los mercados europeos arrancan la semana en verde. Este lunes está marcado sin duda por los dos grandes acontecimientos que sucedieron este domingo. Por un lado, el SPD alemán y sus militantes aprobaron la gran coalición y con ello el DAX 30 alemán está respondiendo con unas subidas de un 0,6%. El otro evento fue las elecciones en Italia donde los partidos anti-europeos consiguieron la gran victoria y con ello la respuesta del Futsi MIP italiano está siendo una caída de un 0,6% y liderando estas caídas está Mediaset que está perdiendo un 5% después de que ayer su fundador y presidente Silvio Berlusconi fuera el gran pérdido. En el resto de bolsas europeas también nos encontramos signo verde, el CAC 40 está repuntando un 0,3%, el Futsi lotinense está subiendo en estos momentos un 0,1% y el IBEX 35 está repuntando un 0,4% y mira ya hacia los 9.600 puntos. Precisamente aquí en España liderando las subidas está Celnex que repunta un 2% y en relación con lo comentado a las elecciones italianas Mediaset está siendo el valor que más pierde con caídas de un 1%. Gracias por ver el video